estás en el mercado de gpu y no sabés qué cagorcha comprar porque básicamente no hay nada bueno en este vídeo que básicamente es un experimento te vamos a traer soluciones que tal vez no sean las mejores pero cuando hay hambre no hay pan duro como decía mi abuelo básicamente te vamos a mostrar una gpu de hace seis años una 970 que vos me vas a decir porque una 970 porque básicamente si envidia está vendiendo una 1050 ti a 50 lucas y una 1060 a 100 el escalón que nos queda un poco más bajo es en una de 70 una gpu que rinde un poquito más que la 1050 ti que mencionamos a sólo 30 mil pesos argentinos obviamente usada porque nueva no vas a conseguir porque no las hace más de seis años pero bueno si no te queda otra en jux obviamente no recomendamos comprar usado porque si no sabemos qué onda el dueño anterior si mandó a alguien con ella si se la metió en la boca o qué pero bueno y como dijimos es un vídeo más de experimento y espero que les guste la placa salió en el 2016 básicamente y bueno es la pata negra de la familia maxwell si la recordaremos de cierta manera tuvo un traspié con lo que sería el tema de el mar que tiene o de la viran que tenía era de 4 gb pero en realidad tenía 3,5 usables y esos 500 megas que quedaban básicamente cuando llegabas a tocar esa cantidad de viran andaba todo para el oro y bueno 3,5 digamos como es ya está los juegos que vamos a testear son tres esports por decirlo el contest drive for night y mother warfare warzone y vamos a probar dos triple a que los elegimos porque los en jane van a seguir saliendo en otros juegos recién el 8 obviamente va a salir y bueno el último que salió con ese jane es recién el 3 así que tenemos recién el 3 y después tenemos de un meternal que seguramente vaya a salir otro juego de id así que gracias a dios no y bueno vamos a ver cómo se mueven esos juegos y la pc que vamos a usar para testear todo esto es la misma que usamos para los bench de la 3070 o sea que no vamos a tener cuello de botella alguno dejamos la pc también lo que sería un cuadrito muy lindo que yo hice ojalá estés orgulloso de mi house y bueno vamos a lo que son los test y después vamos por la conclusión final como podemos ver la performance s o es bastante decente la estamos probando directamente en 1440 porque sinceramente sentí que a menor resolución tenía más que ver el cpu que la gpu y lo que quería tratar de exigirla lo máximo posible pero acá sinceramente vemos que el uso llega a 97 por ciento pero bueno ven que tenemos arriba de casi 144 frames per second o sea un monitor 144 podemos jugar tranquilamente al csgo pero más que bien con lo que sería el modern warfare tuvimos algunos traspiés básicamente tuvimos que bajar algunas settings no pudimos dejarlo en los recomendados que nos da el juego porque básicamente nuestra placa se empieza a anotar lo que sería la parte de ram y bueno hay que hacer algunos sacrificios pero realmente lo que sería la performance toqueteando un poco las settings llegamos a tener más de 100 fps bajando 80 dentro de todo una placa de seis años y la está batallando vemos que no se está muriendo del todo pero podría ser peor la cosa o sea qué pasaría si empezamos a vender juegos más actuales porque call of duty bueno es un battle royale está optimizado para eso y está bastante bien una placa de hace seis años que me tire más de 100 fps en settings competitivas entre comillas aclaro yo no soy ni jugador de counter ni del modo de warfare en una época que pasé pero nunca fui un pro y acá pasaríamos a lo que es la parte de mil 440 que obviamente se está empezando a anotar el tema mostrábamos antes que obviamente es una gpu que ya tiene sus años y bueno acá no tenemos a 100 fps tenemos 70 60 nos estamos acercando a lo que sería el aconsejable de todo gamer de pc y que quiere tener arriba de 60 llegamos arriba de 60 pero se nota en lo que es el gameplay el gameplay no es el mismo a 100 que a 60 más un juego así tan rápido pero bueno conforme me dijeron que sea bastante educado a referirme al juego por la cantidad de followers que lo juegan que obviamente es como una inminencia en lo que sería los esports creo no sé ya pero bueno el tema es que bueno obviamente en las setes que el juego nos tira de entrada que sería todo en épico para 1080p no podemos básicamente no puedes jugar un juego competitivo a 50 fps con bajones básicamente no lo recomiendo acá la 970 no 970 que pasó este es chévere pero qué te pasó acá la cosa es que si vamos a 1080p y lo bajamos todo a low y dejamos la distancia en epic que es lo que me recomendó mi amigo max de jux y las cosas los números son bastante diferentes o sea tenemos acá bajando lo que sería para el mapa 140 115 después en lo que sería la parte de correr o estar ahí adentro de casas 200 170 la parte de cagarnos a tiros que básicamente yo corrí por todo lugar tratando de encontrar alguien que me mate pues yo no voy a matar a nadie 150 160 o sea en 1080p con gráficos competitivos entre comillas una 970 de unos números muy buenos sinceramente obviamente estamos acompañando con un 5800 x o sea no tenemos cuellos botella alguno lo que sería la parte del procesador estamos viendo lo que sería rendimiento de la placa más que nada así que bueno un punto para arriba la verdad en gráficos bajos para 970 pero nuevamente acá vamos a ponerlo en 1440 porque obviamente lo vamos a poner en 1440 son las únicas dos rezo que vamos a testear y ya en menú tenemos 30 fps yo me quiero pegar un tiro y 40 en lo que sería básicamente respirar no o acá nuevamente la 970 demuestra que no es una placa pesada para 1440p y bueno todo en épico obviamente nos rompe todo fortnite 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 que te pasó antes capaz andaba bien me dijeron que un update te rompió yo mucho no te juego así que le tengo que crea maxi maxi no miente chicos así que 1440p épico fortnite no vas vamos a ver qué onda en 1440p pero low o sea la setting que teníamos antes que nada bastante bien en 1080p pero 1440p a ver y acá acá nuevamente qué pasó porque bastante bien 120p 100p o sea yo todo lo que considero arriba de 80 90 lo considero más que bien jugable no sé ustedes pero en mi consideración acá tirándonos bastante bien yo no lo considero que estén dando mal esto o sea en gráficos low en los que serían competitivos en 1440p pueden jugar una con una 970 lo cual a mí me parece genial básicamente porque es un juego muy popular que ustedes les gusta mucho y capaz se rebanan la cabeza no tengo que tener alta cpu alta gpu para jugar fortnite y yo la verdad que con un 3600 van a estar igual de bien me parece cuando al fortnite una 970 para arriba en 1440p y bueno high refresh así que fortnite diría que pasó el test de la 970 quien diría eso pero acá en doom eternal es donde la cosa se empieza a poner un poco diferente porque de un metro necesita bastante ram las settings que tiene el mismo juego hay una que es ultra nightmare que me acuerdo que con mi 2080 ti me comía como 10 11 gb de ram bueno acá tenemos 3.5 recuerden y bueno esos 500 que son como como que nada están ahí pero no están la cosa es la cosa es chicos este es un juego bastante nuevo que bueno en vulcan anda bien con todo te dicen sí o sea en 1080p con la 970 lo van a poder jugar los los settings ustedes lo vieron y se maneja dentro de todo va arriba de 60 todo el tiempo arriba de 60 70 ponerle como un average 80 se le quieren tirar y se maneja bastante bien en 1080p porque esta fue una gráfica pensada para 1080p en su época estos son seis años después en un juego bastante nuevo cuando tiene un eterno al menos de un año o un año ya sigue siendo nuevo para mí así que yo diría que acá la 970 en 1080p pasó lo que será doom eternal vamos a ver qué onda en 1440p y acá ya entrada 1440p doom eternal que pasó 40 fps 60 si me pongo a la sombra o sea el sol me quema los dps lo que vamos a hacer ahora es bajarle de high a medium a ver qué onda si se puede manejar un poco más recuerden en 1080p estaba en high o sea dentro de todo y se jugaba bastante bien vemos que medio no no nos mejoró tanto los dvps sinceramente vamos a bajarlo a low a ver qué onda lo pongo en low todo bajo gráficos competitivos para doom eternal y vemos qué onda y ponele ponele que en 1440p lo puedo poner todo en low y lo puedo jugar arriba de 60 pero vemos que no ahí baja de 60 y si baja de 60 no no está bien es malo que baje de 60 es muy malo para el pc gaming bueno para probar recién el 3 vamos a empezar en 1440 y vamos a tratar de bueno ser un poco accesibles con las settings que le vamos a poner al juego y vamos a ir bajándole a medida que podamos a ver qué onda vamos a tratar de la verdad que meterme me dejó bastante mal bueno 60 fps ahora salimos a la calle que hay despelote a ver qué onda 40 fps me la veía venir igual bueno sinceramente no no es una experiencia jugable con la cantidad de bichos que te pueden llegar a aparecer en lo que sería el gameplay y todo eso así que bueno diría que en 1440p está medio complicado a la 970 por ver le damos bajando casi todo cuántos tenemos y está en melo ya va a 60 epa mejora y parece otro juego pero anda arriba de 60 bueno esto no lo considero una opción viable la verdad porque posta parece otro juego perdí como 40 filtros de instagram encima pero bueno decir que se pueda poder se puede poder se puede jugar en 1440p vamos a 1080p y es para 80 bueno vamos estamos 80 bastante es otro número básicamente me gusta me gusta recordemos que estamos casi todo en bajo igual en 1080p bueno pero está jugando con una 970 placa de hace 6 años increíbles bueno qué podemos decir como conclusión final que sacamos de esto bueno básicamente en todo lo que es esports en 1080p y gráficos competitivos la gráfica se defiende de una manera increíble y en 1440 incluso en contra el strike y lo que sería también fortnite digamos que también obviamente también en competitivo si empezamos a subir las settings a lo loco obviamente la placa empieza a mostrar su su edad es algo inevitable para todos pero bueno lo que serán triple a también si bajamos un poco las settings y usamos un arreso decente para la cual la placa fue creada que es 1080p también se sigue manteniendo bastante bien y bueno subiendo a 1440 bajando un poco las settings se maneja un poco pero obviamente como dijimos es una placa de hace seis años y bastante que nos deje hacer algo en esa resolución que no era una resolución tan común hace este tiempo así que yo diría que la placa pasa lo que era en los test en 1080p y bueno la cosa es si ustedes tienen un monitor bastante bueno que es 1440 y tiene high refresh si hay capaces tendrían que poner un poco más en lo que sería el presupuesto de la placa pero con este vídeo les queríamos demostrar que realmente no necesitan la última última placa si quieren realmente jugar en juegos competitivos como los que ustedes suelen jugar en lo que sería nuestro discord que siempre nos piden que les armemos presupuestos o lo que sea y desgraciadamente les tenemos que tirar un bal en lo que sería la parte de la gpu este vídeo no lo quisimos de hacer fomentando el mercado de usados porque como dijimos anteriormente no lo hacemos porque no tenemos garantías para darle pero si ustedes tienen que recurrir a esto último compren ante una plataforma protegida como lo que es mercado libre porque si compran en facebook market o algún lugar así medio rancio básicamente no tienen a quien quejarse y es para despilote bueno espero que les haya gustado este vídeo un tanto diferente esa frase es mía fran por favor no me la robes más y nos vemos en el próximo hasta la próxima no te olvides de signos en nuestras redes sociales instagram tenemos también un discord un grupo de steam donde puedes hablar las últimas noticias de juegos y también ofertas en la página de mi tanio fran yo tengo un twitch y agustín el presupuesto gamer lucas tiene un twitter si es periodista y bueno muchas gracias a todos